y saludo family bienvenido canal hoy es un día más de salir a dar las ayudas unas cajas de pizzas y bueno eso es lo que voy a dar hoy entonces vamos a seguir con el vídeo y que dios siempre nos acompañe bendiciones para todos suscríbete a mi canal comenta eso comparte mis vídeos estos vídeos de la ayuda si me son muy importantes todos mis vídeos que yo hago en mí en mi canal family para mí son muy muy importantes pero estos son especiales y ahí hay gente esperando ¡Suscríbete al canal! Voy echando la pista primero La de plata en el es Y esos andan sin zapatos, Patricia Vean que ellos son varios ahí Esos andan sin zapatos, Patricia ¿No te quedan? Ajá Ya Está despierto, está despierto ¡Hola!